Con el objetivo de garantizar una adecuada aplicación de los protocolos en el sistema de justicia penal acusatorio, personal de la Fiscalía General de Quintana Roo brindará en los próximos días un curso de capacitación a servidores públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez. El titular del Instituto de Formación Profesional e Investigación Jurídica en la zona norte, Gabriela Peña, acompañada de la coordinadora del Centro de Justicia Alternativa, Cristín López, sostuvieron una reunión con los regidores para ofrecer una capacitación en torno al primer respondiente, medios alternativos de solución de controversias, cadena de custodia y, por supuesto, las facultades conferidas a cada una de las instancias que participan en la atención a los hechos delictivos. Gracias por ver el video.